Después de las elecciones presidenciales de Argentina en 2023, en las que Javier Milei emergió como el ganador, se esparció un rumor que sugería que Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa, líder del Frente de Todos y candidato a presidente, había adquirido muebles para amoblar la Quinta de Olivos, la residencia oficial. La historia gira en torno a la idea de que Galmarini confiaba en la victoria de su esposo, pero tras la derrota, se vio obligada a retirar los muebles de la residencia y devolverlos a la tienda. Aunque este rumor carece de evidencia concreta, ha sido difundido por algunos medios y usuarios de Internet. Los muebles adquiridos por Malena Galmarini tuvieron que ser retirados de la residencia presidencial. A pesar de la falta de pruebas sólidas que respalden esta afirmación, varios medios de comunicación y usuarios de Internet han difundido la historia. En plataformas como YouTube, TikTok, han surgido vídeos que supuestamente muestran camiones cargando los muebles desde la Quinta de Olivos, aunque la autenticidad de estas imágenes sigue siendo cuestionable. Se ha incorporado nuevos rumores, proveniente de un usuario no identificado. Según este nuevo elemento, los muebles habrían sido retirados de la Quinta de Olivos mediante 32 vuelos de helicóptero presidenciales, utilizando fondos públicos. Se afirma que este traslado aéreo se habría llevado a cabo para ocultar la situación y evitar que la información se difundiera ampliamente. En conclusión, el rumor sobre los muebles en la Quinta de Olivos carece de evidencia concreta y debe tratarse con cautela. La falta de fuentes verificadas y la presencia de contenido especulativo en plataformas digitales sugieren que esta historia podría ser, en gran medida, producto de la desinformación o la exageración. Sin embargo, la inclusión del rumor adicional sobre los vuelos presidenciales añade un nuevo nivel de complejidad a la situación. ¿Sabías este rumor de último momento? ¿Qué opinión te merece que utilicen el helicóptero presidencial para esto? Te leo en los comentarios.